Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis pasando un día genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podemos construir landing page de alta conversión para ofertas de CPA. Para construir estas landing page, en este caso voy a usar un software de pago. Este tipo de landings no las podemos hacer de forma gratuita. Hay algún atajo, pero no es exactamente lo que nosotros queremos construir. Nosotros queremos landing page de alta conversión, muy atractivas para ofertas de CPA, porque la competencia en el CPA es muy grande, es muy fuerte. Entonces tenemos que tener landings que realmente funcionen. Y esta es una forma de construir landing page de alta conversión para ofertas de CPA. Voy a hacer el ejemplo con ofertas de sweep takes, pero no quiere decir que solo sirvan para sweep takes. Yo las he usado para dietas, para productos físicos, para productos digitales y me han funcionado siempre bien. Así que vamos a ver cómo podemos construir landings page de alta conversión para ofertas de CPA. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, te invito a que le des clic a la campanita para que siempre sepas cuándo hay un tutorial nuevo y puedas aplicarlo a tu negocio de marketing, CPA o marketing de afiliados. Y sin más dilación, vamos a ver cómo vamos a generar este tipo de landing page de alta conversión. Me voy a ir a mi plataforma, que en este caso es Systemayo. Tú puedes hacerlo con Systemayo, con ClickFunnels, con Cartra, con Convertree, con Caibio, con todos aquellos que sean constructores de landings, te va a funcionar. Puedes hacerlo tal vez en WordPress con algún constructor específico como Elementor o como Daivy, pero ahí no lo he probado. Yo lo he probado con este que te voy a mostrar específicamente. Me voy a buscar una oferta, para ejemplo. En este caso me voy a ir a Gazmobi, que es una de mis redes con las que trabajo. Y veis cómo aquí tiene, ahora mismo que estamos en el Halloween, que está ya a la vuelta de la esquina, vienen en diferentes ofertas, Leeds Winner con Milka Halloween, Harry Potter Halloween, Tessa Candy Halloween. Estas están muy bien, 250, 35, 17. Cualquiera de ellas está perfectamente bien. No voy a usar las que son de teléfonos, que son súper comunes, así que voy a trabajar las que son más del tipo estacional. Y vamos a probar esta, por ejemplo. Vamos a ver cómo está. CPL, Mainstream, Estados Unidos, todo, todo. Perfecto, soy. Vamos a ver las imágenes que tiene. Es esta. Tessa Keep, Candy Halloween, of your choice. Está bien, es una oferta exclusiva. Está bonita. Así que voy a trabajar con esta. Voy a pedirla, Apply for Offer. Ya está. Pendiente. Y me darán el enlace en un momento. Yo quiero ver la landing, cómo es. Veis, tiene cositas de Halloween y tal. Entonces me voy a mi constructor. Y voy a empezar a trabajar con la oferta de Halloween. Lo primero que voy a poner es un headline. Veis, le doy un clic y automáticamente se pone un headline. Un texto. Y el texto va a ser, vamos a ver cómo dice la oferta. Test and Keep a Candy Halloween Pack. Y le voy a poner Candy Halloween Pack. Sin más. Candy Halloween Pack for Free. Y ahí lo ponemos. Puedo ponerle una letra distinta, que lo haré porque esta fuente no me gusta demasiado. Así que me voy a Text Fonts. Voy a ir lo más rápido que pueda. Voy a poner un roboto. Porque a mí me gusta el roboto con Denset específicamente. Mirad qué bonita es. Le voy a poner a 30. Bonita, más grande, bonita. Es así. Está bonita, está compacta, se ve bien. Voy a decirle que la ponga también en móvil. En mi caso, Sistema IOM nos pone distinto móvil y escritorio. Lo voy a poner que también hay aquí en el mobile. Veis, ahí está. Está muy grande. Yo lo quiero en una sola línea. Así que voy a disminuir el texto. Ahí, me he puesto otra cosa. Voy a disminuir este texto. Entonces lo cojo. Lo voy aquí. Y fíjate que el móvil está a 16. Pues la voy a bajar todavía más. Hasta que me entre en una sola línea. Ahí, una sola línea. Y ahí está. Listo para móvil. Me voy a escritorio. Sigo a trabajar en el escritorio. Aquí sigue conservando el 30. Y ya está. Voy a poner una imagen de fondo. Y me voy a buscar una imagen de Halloween. Me voy a ir a Pexels, por ejemplo. Pexels, que es una página para imágenes. Y le voy a poner Halloween. Y en Halloween, ahí está. Me voy a poner un montón. Yo voy a poner Halloween Art. Art, por ejemplo. Estas están súper bonitas. Esta me encanta. Así que me la voy a descargar. Ya está. Sin más, ¿eh? Sin más pretensiones. Estas también están súper bonitas. Pero, bueno. Esta me ha gustado. Porque habla de dulces. Y de todo esto. También está muy bien. No voy a perder más tiempo. Porque pierdo mucho tiempo en esto. Tú tampoco lo pierdas. Y me voy a los settings. De la página entera. Y dentro de la página entera. Voy a buscar una imagen. Aquí está el background. Background Image. Le voy a dar clic aquí. La voy a arrastrar. La que acabo de bajar. Esta. Ahí. Ahí está esa. Le doy Insert. Mirar. Qué bonita. Se ve súper bonita. Aquí me pone la posición de la imagen. No repeat. Full center. Fixer. Le voy a poner esta. Por ejemplo. Y mirar. Se ve súper bonita. Y además puedo poner un blur. Esto me gusta. Vamos a poner un blur. Mirar. Se pone el blur ahí. Ahí. Para que sea un blur bonito. Y ya tengo el fondo también. Súper bonito. Voy a quitar esto. Ahí está. Esto ya no se ve bien. Así que voy a trabajarlo un poquito. Ligeramente. No lo voy a trabajar mucho. Lo que voy a trabajar es. Esto. Y lo voy a poner en un color. Blanco. Blanco. Y le voy a poner una transparencia. También. Aquí en esta parte. Es donde vienen las transparencias. Aquí la voy a ir bajando. Un poco más. Para que se vea un poco el fondo. Ahí. Y esta fuente. La dejo ahí. Si no me gusta cómo está esto. Pues lo puedo disminuir. Lo puedo hacer lo que yo quiera. Pero como vamos a ir. Un poquito rápido. Lo vamos a dejar así. No hay bordes. Las corners. Las voy a cambiar. Y le voy a poner. Diez. En cada una. Ya sabéis que a mí me gustan. Redondeaditas. Porque soy chica. A los chicos les gustan más. De otra manera. Ahí está. Bonito. ¿Veis? Y lo que voy a hacer a continuación. Es poner un texto muy sencillo. Para que la gente participe. Un texto. Lo voy a subir aquí. Y un texto que sea acorde a mi oferta. Por ejemplo. Voy a poner. Tenemos. Bueno. Para ir en inglés. We have. Mil. Candy. Halloween. Halloween. Packs. To give. Para regalar. Save this. Letting. Coge. Responde esta pequeña encuesta. Should be. La chance. Para una oportunidad. De participar. La chance. To win. One of them. Uno de ellos. Así. Sencillito. Sin más. Y esta fuente también la voy a poner. Como a mí me gusta. Es decir. En roboto. Para que tengamos coherencia. Roboto condense. A 24. A 24. Por ejemplo. Ahí estamos. Muy bien. Seguiré cuidando que el móvil se vea perfectamente. Veis. Ahí está. Súper bonita. Y aquí vamos a empezar con nuestra encuesta. Me voy a escritorio. Y voy a poner unos botones. Muy bonitos. Muy elegantes. Y muy llamativos. Entonces me voy aquí. Al principal. Y voy a buscar un botón. Botones. Es un botón. Lo voy a poner aquí arriba. Y mi botón. Lo voy a hacer muy atractivo. Como quiero que sea mi botón. Como estamos en Halloween. Voy a poner. Amarillo y negro. Por ejemplo. Me voy no obstante. A mi oferta. Y voy a ver. Los colores que están gestionando. Amarillo y negro. Amarillo y rojo. Y yo lo que voy a hacer. Es un amarillo. Negro. Porque se va a ver muy bonito. Lo primero que voy a hacer. Es arreglar el botoncito. El background que sea negro. Porque estamos en Halloween. Y el texto que sea amarillo. Muy llamativo. Sin más pretensiones. Ahí está. Oh, qué bonito. Ya me está dando miedo. De lo bonito que está. Y le voy a hacer. Que mi botoncito. En la parte donde dice. La alineación. Este sentado. Pero que sea fluido. Aquí. Todo. A todo lo largo. Clic aquí. Y en lugar de clic aquí. Le voy a poner. La primera es. De dónde eres. Es por ejemplo. Que elijan su país. Vamos a poner. You say. Y simplemente lo voy a duplicar. Este texto. También lo podemos variar. Hay más opciones. Por ejemplo. Voy a ponerlo aquí. Responde las siguientes preguntas. Para calificar. De qué país eres. Esta sí que la voy a dejar. Y esta. La voy a dejar. Pero voy a cambiar. A calificar. Y voy a dejar la primera pregunta. Voy a modificar esto. Y el cierto. Qualify. Qualify. Y será uno de los ganadores. En qué país vives. Y le ponemos aquí. Estados Unidos. Y esto lo voy a duplicar. Voy a poner. Solo tres países. Estados Unidos. La oferta. Tenemos que saber. Para dónde es. A ver. Para dónde está la oferta. CPL. Soil. Intensio. Para Estados Unidos. Solo es para Estados Unidos. Así que voy a poner aquí. Estados Unidos. Canadá. Por ejemplo. Canadá. Todo en mayúsculas. Y aquí le voy a poner. United Kingdom. Y ahora vais a ver. Lo que va a pasar. United Kingdom. Y vamos a ponerle. United Kingdom. Y. Reino Unido. Y se acabó. Y cuando pulsen. En cada uno de esos países. Vamos a calificarlos. Entonces. Vamos a poner aquí. Como solo es para Estados Unidos. Estos no los quiero. ¿Qué va a pasar cuando ellos. Le den clic aquí? Pues. Los voy a sacar. De mi encuesta. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner un pop-up. En mi caso. Voy a los pop-ups. Adiciono un pop-up. Y le voy a poner. Aquí. No eres elegible. Y ya está. Y le vamos a poner. Esto fuera de aquí. Esto fuera. Fuera. Esto fuera. Fuera. Y esto fuera. Fuera. No eres elegible. Y vamos a desearle. Suerte para la próxima vez. List. Look. Next. Time. Aquí podemos hacer. Muchísimas cosas. Como pedirles el correo. Y que les enviaremos. Cuando sean elegibles. Para su país. O lo que sea. Pero en este caso. Solo voy a dejar. El. No eres elegible. ¿Vale? Ya está. Ese es el pop. ¿Cómo vamos a trabajar este pop? Pues cuando la gente. Le dé clic a este botón. Al de Canadá. ¿Ves? A este. Lo que vamos a hacer. Es abrir un pop-up. Show pop-up. ¿Qué pop-up? Este. El pop número uno. Que acabamos de hacer. Y ya está. Y también para el Reino Unido. Porque no nos interesa. Aquí le vamos a poner. Show pop-up. El pop número uno. Ya está. Y este sí. Y cuando le den clic. Aquí. Lo que vamos a hacer. Es enviarlo a una URL. ¿Qué URL? Pues de la siguiente página. Que vamos a hacer. De momento. Hasta aquí lo vamos a dejar. Lo vamos a dar en guardar. Me voy a salir. Y esta misma página. La voy a duplicar. Pues aquí está. Y le voy a dar a duplicar. Y le voy a poner. Shiptake 2. ¿Por qué 2? Porque va a ser la pregunta número 2. En este caso. Mi. Eh. Constructor. No me permite. Hacer. Directamente. De la pregunta. A otra cosa. Entonces me voy a ir. A Shiptake 2. La voy a editar. Y en lugar de poner. Esto que hemos puesto aquí. Le voy a poner. ¿Cómo nos conociste? O cuál es tu red favorita. A ver. ¿Cómo nos conociste? Y en inglés. Le vamos a poner. How the ultimate apps. No me gusta. No me gusta como suena. Así que le voy a poner. ¿Cuál es tu red favorita? ¿Cuál es tu red favorita? Favorita. Tu red social favorita. Así que le voy a poner. What is your favorite? ¿Your favorite? No. ¿Cuál es tu favorita social network? Y ahora sí. Le vamos a poner. En lugar de USA. Vamos a ponerle las redes. Y vamos a poner que sea Facebook. Por ejemplo. En mayúsculas. Fase. Facebook. Y aquí. Y aquí ya cualquiera que nos lo responda. Pues nos da igual. Porque vamos a mandar a la oferta. Facebook. Instagram. Twitter. Y vamos a poner. No vamos a poner TikTok. Porque esto es más para gente mayor. Para gente joven. TikTok. Y YouTube. Esta la voy a duplicar. Y vamos a poner. YouTube. 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 Ya está. Terminado. Y cuando le den clic. A esta. O a esta. O a esta. O a esta. A la que sea. Los vamos a enviar directamente a la oferta. Entonces. En gasmovie. Vamos a ver si ya nos han dado el enlace. Dashboard. Ya lo tengo. Esto es copy URL. Ya tengo la URL. Y aquí. En donde dice Facebook. Me voy a ir. Y le voy a poner. Open URL. Y le voy a pegar. Este. Ya ves. Es duplicar. ID here. Movil. Bla 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 bla. Y ya la tengo. Y lo mismo va a pasar cuando le den clic aquí. Open URL. Y lo mismo va a pasar. Cuando le den clic aquí. Open URL. Ahí está. Y lo mismo en YouTube. Aquí. Open URL. ¿Podemos poner más pasos? Sí. Sí podemos. Pero no es necesario. Qualify. Hay que cuidar muchísimo la ortografía. Porque la gente se enfada. Si les ponemos una ortografía fea. Yo también lo haría. Voy a guardar esta página. Me voy hacia atrás. Y voy a copiar la URL. Esta la voy a copiar. Y me voy a la página 1. Le voy a dar a editar. Si tienes que volver a repetir este paso. Pues lo repites. Y en USA. Le doy clic. Y aquí en Open URL. Le voy a poner la de la página número 2. Le voy a guardar los cambios. Le voy a salir. Y vamos a verlo. Ahí está. Genial. Cambio de un pack. Esto hay que corregirlo. Ahora lo corregiremos. Vamos a corregir el pop-up. Vamos a darle a editar. Y aquí vamos a ponerle que el pop este. Lo vamos a editar. Pop-ups. Este mismo. Vamos a darle a edit pop-up settings. Y vamos a ponerlo show close. No. Open pop-up automáticamente. No. Off. En exit intent. No. Y yo creo que eso es todo. Y le vamos a poner un botoncito para cerrar. Así. Aquí. Un botoncito para cerrar. Aquí está. Guardamos los cambios. Y ahora sí ya nos queda perfecta. Lo voy a salir. Antes de probarla. Me voy a ir a la página número 2. Y voy a editarla. Porque aquí en los botones. Este pop-up. Lo vamos a eliminar de esta página. Estamos cerrados. Lo guardamos el cambio. Lo sacamos. Y vamos a ver la página. Realmente como queda. Muy bien. Candy Halloween Packs for free. Tenemos 100 Candy Halloween Packs para regalar. Toma esta pequeña encuesta para calificar. Le damos a USA. Nos pasa efectivamente a la siguiente página. Le voy a decir que voy de TikTok. Y en TikTok me manda la oferta. Ya la tenemos. Como solo es para Estados Unidos. Me va a mandar a otro lado. Pues ahí está. No se puede ir. ¿Vale? Voy a volver a abrirla. Y vamos a poner que estoy en Canadá. Le voy a dar clic en Canadá. O no soy elegible. Y lo cierro. Voy a cerrar esta página. Que me está estorbando mucho. Y de esta manera. Vosotros podéis hacer páginas. Para CPA. Súper atractivas. Estas páginas son increíblemente atractivas. A la gente nos gusta responder este tipo de cosas. Podéis hacerla de esta manera. O completamente blanca. Le voy a dar otra vez. A duplicar. Y es esta. Y le voy a empezar a poner. Blanco. Blanco. Y en blanco la voy a guardar. Y lo que voy a hacer. Es editarla. Y quitarle la imagen de fondo. Y se verá distinta. ¿Ves? Notting settings. Aquí la vamos a quitar. Y ya está. Completamente blanco. Se ve súper bonito. Súper bonito. Y los botones podemos ponerlos en otro color. Como rojo. O para que se vea súper halloweenero. ¿Veis? Por ejemplo. Ahí de rojo. ¿Veis? Súper halloweenero. Lo voy a dejar en negro ahora mismo. Porque se ve bien. Se ve en negro y amarillo. Ahí está. Listo. Le voy a guardar los cambios. Me voy a ir a verla. Y esta es la otra. ¿Veis? Que dice. Este es el modo de vista previo. No usé este URL. Y ya está. Bonita. Súper bonita. Y a vosotros elegís. Si queréis esta. O. Si queréis esta. Ambas se ven bonitas. Mira. Así. Y así. La que os guste. Muy rápido. Muy sencillo. Y sobre todo. Convertidoras. Este tipo de páginas son. Altamente convertidoras. Insisto. La puedes hacer en cualquier constructor. Yo uso Sistemayo. Porque has visto que es súper sencillo. Súper rápido. Súper fácil. Y rápidamente puedo construir. Una landing. Muy bien hecha. Muy atractiva. Y muy convertidora. Y que funcionan. Genialmente bien. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. El enlace a Sistemayo. Te lo voy a dejar aquí abajo. Por si te interesa tenerlo. Y atento. Si tú tienes Sistemayo. Con mi enlace. Contáctame. Ya sea por aquí. Por Facebook. En los comentarios. O por nuestro grupo de Facebook. O como tú quieras. Porque te voy a regalar. El funnel. Que acabamos de hacer ahora mismo. Este que acabamos de hacer. Que son páginas altamente convertidoras. Es para ti. Para que tú lo pongas. Con cualquier oferta. Que tú quieras hacer. Simplemente. Cambias los textos. Cambias los enlaces. De los botones. Y ya lo tienes listo. Para trabajar. Sin más. Sin ningún problema. Me contactas. Y te paso. La landing. Que acabamos de crear. Lo dejo hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. Que lo pongas en práctica. Sobre todo. Estas páginas. Que son súper altamente convertidoras. Lo dejamos hasta aquí. Marketer. Te envío un fuerte abrazo. Y recuerda. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.